Como un tesoro guardan estas fotos Nubia Orejuela de Ruiz y Carlos Tulio Ruiz Saldaña. Ellos son los padres de Wilson Ruiz, el nuevo ministro de justicia. Sus padres nunca dudaron de las capacidades de Wilson. Siempre creyeron que estaba hecho para cosas grandes y se notó en toda su vida académica. Él sobresalía en el salón, él siempre iba casi llevándose puntaje de que súper bien en el estudio. Todo el bachillerato fue nítido. Recuerdan que el ex magistrado y ahora ministro tenía una meta clara. El cumplimiento de las medidas... Era abogadón. Ya después de que terminó el bachillerato ya decidió... Mira tranquila madre que yo le voy a ir adelante, yo voy a estudiar bastante. Con el ejemplo de un padre humilde, cortador de caña y una madre que veló por sacar adelante a siete hijos, hoy ven materializados los sueños de todos ellos y reflejan el sentimiento de felicidad. Al ver que Wilson cumplió su meta. Yo estoy muy contenta, muy contenta, porque llego donde él quería llegar. Todos los hermanos, los amigos, las amigas de él, todo el mundo ya... Felicitaciones de la familia, porque ha sido muy correcta en la vida. Esa fue la enseñanza que les dimos nosotros. Con una sonrisa, doña Ana recuerda que un buen plato de fríjoles era la mayor recompensa para el nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Los fríjoles. Con maduro. ¿Frijoles con qué? Con maduro.